Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finco el interés Cuando todo sale del ascensor La imagen de mis sueños El que ya quiero pa' mi dueño El chico del apartamento 512 La imagen de mis sueños Y a los apoyaros ¡Seamos Cuñoz! ¡Seamos Cuñoz! ¡Brones! 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 ¡Brones!